Y pensar que nunca imaginé yo encontrarte Que de mi corazón fueras parte Eres bendición que Dios me regaló Me flechaste, quiero de tu mano ir a todas partes A cuerpo y alma espero cuidarte Algo en mí cambió, a mis días le diste color Y todo comenzó a la mitad del mes Una red social, fuiste el primer text Una chica linda, dije como crees Seguimos el chat, no perdí la fe Y mientras más te conocía Más mi cora te ganabas Te digo no me la creía Pero de ti me enamoraba Cierro los ojos Te veo en mis sueños Me pierdo en tu rostro Por esos ojos bellos En ti veo todo Y no me siento solo Quiero que volvemos Juntos hasta el cielo Y pensar que nunca imaginé yo encontrarte Que de mi corazón fueras parte Eres bendición que Dios me regaló Me flechaste Me flechaste, quiero de tu mano ir a todas partes A cuerpo y alma espero cuidarte Algo en mí cambió, a mis días le diste color Eres ese tesoro tan preciado en esta tierra Eres el ángulo entempestado a la cual mi barco se aferra Dios movió sus piezas de manera tan perfecta Tanta definición de amor Pero contigo es la correcta Y sé perfectamente que algún día voy a fallarte En el camino habrán tropiezos y no rendirse es lo importante Me duele mucho la idea de que puedas alejarte Pues yo quiero estar contigo sin importar lo que pase Cierro los ojos Te veo en mis sueños Me pierdo en tu rostro Por esos ojos bellos En ti veo todo Y no me siento solo Quiero que volvemos Juntos hasta el cielo Y pensar Que nunca imaginé yo encontrarte Que de mi corazón fueras parte Y eres bendición Que Dios me regaló Me flechaste Quiero de tu mano ir a todas partes A cuerpo y alma espero cuidarte Algo en mí cambió A mis días le diste color Y no, no quiero alejarme nunca de ti Tú eres quien a mí me hace feliz Y el brillo de las estrellas no se compara contigo No, bonita, bonita, bonita No, tú eres tan bonita, bonita Y no, no quiero alejarme de tu lindo corazón El astronauta Este es el bailón Junto a Chrysby Sam el creativo Es tan lindo el amor Que no se acabe nunca Pensando en ti Dual Edition